¡Suscríbete al canal! Por eso les decía que me escuchen bien. Lo que expresó hoy es una expresión de fascismo. Y lo conozco bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque Alfredo Ramos ha sido candidato a concejal en Caracas y perdió. Candidato a alcalde de Caracas. ¿Ustedes sabían eso? Que él fue candidato a alcalde y perdió. Fue candidato presidencial. Ah, no sabían, ¿viste? Él fue candidato. ¡Ah! Uno no puede estar desinformado en la vida, pues. Ah, bigotón. No podemos estar desinformados en la vida. Candidato presidencial. Y perdió feo. Fue candidato aquí una vez también. Y perdió dos veces. Candidato profesional a lo que salga. Yo lo conocí. Yo lo conocí. En el movimiento sindical. Era flojón. ¿Ustedes saben que a uno le dicen que es flojón? Es cuando va para la batalla de una causa importante, siempre está dudando y echando para atrás. Cuando íbamos a la batalla en defensa de las prestaciones sociales, él siempre era flojón. ¿No? Pero estuvimos y yo lo conocí bastante. Y luego, cuando se planteó la lucha definitiva aquí, contra la CTV, él traicionó al movimiento sindical de Venezuela. Y se fue con la vieja dirigencia sindical porque le dieron un carguito en la directiva de la CTV. Ustedes no saben. A mí me dio tristeza, pues. Porque uno le agarra cariño a la gente. ¿Verdad? Y mucha gente del movimiento sindical revolucionario me había alertado. Cuidado con este tipo. Es un tipo raro, flojón. ¿No? Se fue con Carlos Ortega. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, ahí está en la foto. Yo le pediría a los medios de comunicación que busquen la foto. Cuando el 11 de abril, 11 de abril, estaba secuestrado el comandante Chávez, este candidato profesional, aconsejal, alcalde, a presidente, candidato a todo, perdedor profesional, este señor, sencillamente, se presentó en el despacho presidencial, frente a Carmona Estanga, y ahí están las fotos, a reconocerlo como presidente, y a pedirle que le dieran el Ministerio del Trabajo. fue a abogar por un carguito. Esta es la verdad de la historia reciente, compatriota. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Y entonces, este señor hoy, dio unas declaraciones realmente lamentables, muy lamentables. Él declaró, él declaró, que él, si llegaba a la alcaldía de Barquisimeto, iba a gobernar contra el pueblo chavista. ¿Qué les parece a ustedes?